¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Hola mi gente de YouTube Seguimos en este fucking video Mi llamado Slendry 2 Beast 2 Vamos a jugar lo que es La primera misión La base secreta del teletubro Cantidad de tubipapilas Ah ya puse 15 dios No puedo creer que ya puse 15 Ok Ok bueno este Como pueden ver este juego es Ahí tengo el zoom Este Quiero apagar la luz Estoy totalmente ciego Ok No hay nada por aquí Así Por aquí tenemos una tubipapilla Por aquí tenemos una tubipapilla Otra más Pero primero vamos por las escaleras Ok Ok sube sube dios No entiendo por qué el fucking teletubi No hay nada por aquí Ok ¿Por qué el teletubi este? ¿Por qué el teletubi este? Hace como que hubiese Estuviese gimiendo o algo así Ay dios Ok dios Ok no se que es eso ¿Una tipo de maquinaria? No se dios Ok No se que es esto Estoy mas perdido que 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 Oh 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 me caí Donde me caí Creo que volvió al inicio Si volvió al inicio Bueno voy a seguir Voy a seguir por acá Dios me estremece ese sonido Todo 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 el teletubi Estoy excitado Y miendo No hay por aquí No hay por aquí No hay por aquí Por aquí no hay nada No hay por aquí No hay nada Solamente agua WTF yo WTF Quinta mierda 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 Por el culo Maldito Maldito Me asustaste en serio Parece que por acá hay otro Otra tubipapilla Como mierda se llame Tubipapilla Si se llama No hay por aquí 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 Pero no entiendo por qué lloras Es el teletubi ¿Por qué lloras? Ok Mi comoda Bueno vamos Vamos a pasar esta vaina Vamos aquí ¿Qué es? No entiendo Es como que no sé No sé que será esto Pero bueno Bueno, 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 ya Aquí lo quería, no te asustes Bueno, por aquí deben estar las escaleras No hay nada por aquí Nada por acá, como ya, ¿no? Nada, acá hay otras que mi papilla Pero está Ásia del lado izquierdo Súbete Salta Ok Ok, ok Me faltan esas tubipapillas Ok, otra más El problema es que creo que los mapas son muy cortos Y tienden a confundirte Hacia la derecha, si no me equivoco Ok, ok, ya ¿Cuántas tubipapillas me quedan? Cinco tubipapillas Ok, vamos ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Aquí va... Ah, 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 puto, puto Malparido, en serio Que da el cojo de... Por el orto, malparido, por el orto ¡Ah! Ah, me mató Casi me mandan Muy desgraciado Ok Ok, aquí estoy muy desgraciado No hay más Tranquilo Adiós Adiós Que tengas una linda noche Una linda noche Malparido En serio, creo que Me ha hecho asustar demasiado este puto jueguito que parece ¿Qué es eso? Quiero ver qué es eso ¿Qué es eso, en serio? No sé, como que un analizador de no sé qué Ok, no era nada interesante Ok, ¿dónde me metí? What the fuck, ¿dónde me metí? Creo que dañé el puto juego ¿Qué es esto? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí, en serio? ¿Dónde estoy metido? Quiero largarme de aquí A ver, ya me largué Apaga la puta luz Oh, Dios ¿Dónde estoy metido? Escucho el... ¡Ah! ¡Ah! Ahí está el malparido teletubi Oh Ahí estás Ahí estás Vamos Vamos Bueno, ya está Ya está, en serio Ya está, ya está Ya, bueno Por lo menos ya Creo que me quedan Sí con tubipapillas Y no sé dónde están las otras tubipapillas Ya no hay escapatoria Ya no hay escapatoria ¿En serio? Estoy perdido ¿Qué hay por aquí? Creo que aquí es la salida No sé Sí, aquí es la salida Si cojo mano izquierda Aquí exactamente ¿Dónde voy? Imagino que ha cogido Otra tubipapilla Ok, espérate un segundo Hold on, un second Ah, acá hay más tubipapillas Ok Dos tubipapillas Bueno, voy bien Creo yo que voy bien Ok Dios Si eso es todo Espero que Por favor, en serio Le digan a mi madre Que me encuentro muy bien Ah, sí Ha sido todo Felicidades Cogiste tú a la tubipapillas Ok, señores Se ha acabado esto Espero que se suscriban Y comenten Y denle like Ok Bye, los quiero